Viernes 24 de junio, llega a Tepanco de López, el grupo más romántico, Los Terricolas. Los Terricolas. Yo también, te juro ahora que jamás te olvidaré. En la gran apertura de feria Tepanco de López 2016, alternando con todo el ritmo y sabor de la cumbia, el grupo que toca de Enrique Juárez. El grupo que toca de Enrique Juárez. Invita el Honorable Ayuntamiento de Tepanco de López. Evento totalmente gratis. Te esperamos.